Entonces, qué lindo, qué lindo poder venir a estar aquí. Che, ¿Yoreto? ¿Dónde está? ¿Con esa? Acá voy yo con la chica. No, no te preocupes. No, qué bueno, pero hizo, ¿eh? Sí. Qué bueno poder entrar a un lugar, ¿no? Donde primero estaba rotado de mercadería, ¿no? Donde veo una gran cantidad de mercadería, que siempre es la estrategia para que un negocio pueda vender, digamos. Uno puede vender en la medida que esa venta le da la posibilidad de seguir comprando, reponer y tener cada vez más stock para que cuando entra el comprador, no se vaya. O sea, si no le gusta esta chancleta, le gusta aquel zapato. Cuando hay variedad, hay más posibilidad de vender. ¿Cómo les ha ido, chicas, a ustedes durante todo este tiempo? Primero, son tan... Le pregunté, Pablo, ya se le doy de mano. Se le doy de mano, eh. ¿Qué pasó? No, nos van a... A contar. A ver, nos van a acompañar. Van a acompañar a Daniel. Pero, pero bueno, yo también les preguntaba por qué. ¿Qué escuchaban de los clientes que ven? Por lo que le están hablando con la señora. Decí, hay varios que le dicen que van a votar. Acabo de convencer a los que votó a Macri y la va a votar a Macri. ¡Vamos! 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 Me contaba eso, que hay gente que decía que lo quiero votar porque quiere ver qué hace. Pero bueno, es esta vez el voto frágil que no tiene un sustento para lo que están diciendo, ¿no? Claro, no saben específicamente qué representan un candidato del otro. ¿Y ustedes cómo lo ven eso, digamos? Usted, primero, para, para. Está bueno porque son variados. ¿Cómo ya tienen decidido? ¿Se puede saber así vos? Yo voy a votar a C8. Bien. Siempre trabajo en el seguro descalzado y argentino, ¿no? Sí, claro. Puro artesanal. Y si llegara a ganar Macri, trabajamos en el descalzado artesanal, nos quedamos sin trabajo porque todo va a ir después. Serían uno de los grandes perjudicados, como no ha sido, ¿no? Un gran problema. Sí. ¿Y vos? Yo no voto para presidente por ser tanquera. Ah, bueno. Pero, yo, como atraigida, es que a nosotros nos desgrabo lo que es para hacer más rápido los métodos, todo eso. Es la de la presidencia. Es la de la presidencia. Es la de la presidencia. Bueno. Como, digamos, siempre fue muy amigo del... Claro. Del hermano, digamos, del... Del país vecino. Del país vecino, que ante necesidades seguramente, o que nadie se va de su país, por gusto solamente, ¿no? Mucha, la mayoría de las veces es por necesidades. Encontraste, digamos, un buen espacio con tu voz. Bueno, estos son muy buenos míos. ¿Vos? ¿Se atendió? Sí, ya sé. Ya bien. Por más o menos las mismas razones de tu compañera. Aparte cambió muchísimo. Claro. O sea, lo ves palpable eso. Exacto. Mira, hacemos reuniones en la casa de ella para que... Sí, por León. Así que, sí. Ah, sí. ¿Usted, usted, usted... Se atendió? Sí, la semana pasada. Ah, bueno. Eso creo que es uno de los grandes logros de estos últimos tiempos, ¿no? Gente que nunca ha militado, porque en los años... Digamos, somos todos hijos de los años 70, 90... Hemos transitado y la política era una mala palabra, ¿no? En los años 70, imagínate, ya te mataban. Si pensabas distinto, te expresaban. En los años 90 hubo como un vacío de... Como un vacío real de ideología, ¿no? Se intentó trasladar a la gente de que la política era sucia y los ídolos pasaron a ser futbolistas, actores, actrices, ¿no? Vicky, o sea... En realidad, bueno, podemos llegar a tener cierta simpatía con el pueblo, pero los referentes verdaderos son los que se juegan, tanto como Leo, a una gestión política para tratar de cambiar la vida de la gente. Y yo creo que una de las cosas que cambió más maravillosas es ese deseo de participar, ¿no? Y... Sí, eso es maravilloso. Sí, perder el miedo, ¿no? Exacto. Como decía Pablo antes, si pensabas distinto, realmente... No es que te decían, bueno, no quiero hablar como así, sino que te secuestraban, te mataban, te violaban, te tiraban al río y se robaban a tus bebés. Entonces son estas las políticas que realmente también están defendiendo, que son tan importantes. De repente ustedes son muy jovencitas, pero está bueno seguir hablando, porque la política también es esto. Es seguir replicando el mensaje y no olvidarnos del momento que somos, no olvidar nuestro pasado, porque cuando reconstruimos quiénes somos, de dónde venimos, podemos seguir proyectándonos un futuro donde los valores que venimos teniendo y protegiendo, que son los valores de la memoria, la verdad, y la justicia sigan siendo temas de Estado, no como dice el candidato de la oposición, que son un curro, ¿no? Entonces cuando pasa esta cosita es como que uno tiene un patrón, alerta a estos mensajes, a estas cosas, a estos bocadillos que meten de vez en cuando, porque realmente estamos en un momento muy decisivo, desde que, si bien ustedes dicen que lo votan a Daniel, poder convencer y enamorar. En esta semana que nos queda a una persona que no lo votó. Si nosotros logramos eso, que con Pablo estamos justamente saliendo a la calle, no solamente nosotros, sino hoy en el país hay una movida muy grande en 15 provincias, que se llama justamente Cultura Alerta, para alertar también a la gente, a los vecinos, boca en boca, mirándonos a los ojos, lo que nosotros sentimos. Como Ernesto dijo, vengo a decirles lo que pienso, bueno, nosotros venimos a decirles lo que sentimos, que es lo que hicimos toda la vida como actores, comunicarnos con ustedes para decirles lo que sentimos, y realmente sentimos que es un momento histórico donde tenemos que defender nuestros derechos. Pues me proponemos que cada uno, si conoce a una persona que o está enojado, o no lo votó a Daniel porque está enojado, o lo que fuera, tengamos esta semana de militancia, de compromiso, y tratemos de convencer y enamorar, y si cada uno de nosotros convence a uno, nosotros llegamos. Vamos a ganar. Claro que sí, claro que sí. Depende de usted. Realizar el movimiento, pero en realidad, el verdadero trabajo lo hacen ustedes. Hablando con la gente que tienen al lado, y mostrándoles las diferencias entre un modelo y el otro. A veces no quieren ver imágenes del pasado, meterse en Youtube es algo bastante interesante, y poder ver un poco qué sucedía como consecuencia de las políticas de los noventa. Hay gente que no quiere verlo. Si los programas salen de TVR, o salen de Duro del Mar, o salen de 678, se niegan a verlo. Pero se niegan a ver la realidad. Si ustedes pudiesen, de alguna forma, mostrar esas imágenes, mostrar qué era lo que sucedía en esos momentos, la gente no es tonta. Inmediatamente ve que por ahí, porque le decían no ve hasta lo cual programa, se negaba a una realidad que si ustedes se la pueden poner adelante los ojos, va a ser muy efectiva. Muchas gracias, chicas.